Había un pupito muy chiquitito muy chiquitito y comía gelatina Por un pupito Había un pupito muy chiquitito muy chiquitito y comía gelatina Por un pupito Había un pupito muy chiquitito muy chiquitito y comía gelatina Por un pupito Había un pupito muy chiquitito muy chiquitito最 comfy ¡Suscríbete al canal!